Existen muchas situaciones cotidianas en las que tenemos que hablar en público. Sin embargo, al 75% de la población le da miedo hacerlo. Hablar en público es una disciplina artesanal que solo se mejora practicando. Pero no siempre tenemos a alguien dispuesto a escucharnos y aunque lo tengamos, pueden no ser objetivos. Por eso, hemos creado un videojuego que mediante realidad virtual y análisis de emociones permite generar un entorno seguro para poder entrenar esta habilidad. El videojuego analiza la comunicación no verbal, los gestos y movimientos del orador, el tono y proyección de su voz, los parámetros biométricos del orador, su ritmo cardíaco, la conductividad de su piel o el tamaño de su retina y por último, el contenido del mensaje que lanza. Todos estos parámetros los analiza el sistema y crea una audiencia virtual que reacciona en consecuencia. Así, acercamos la posibilidad de entrenar una habilidad tan artesanal como hablar en público a los hogares.